Está bien tranquilo, tranquilo, oye, Manny, espérate, ven acá, oye, ven acá, un segundo, un segundo, dame un segundo, un segundo, un segundo, oye, tranquilo, tranquilo, mi hermano, tranquilo, vamos a aclarar el sistema del, oye, vamos a aclarar, oye. Bueno señores, Cámara Fight en las redes, vamos a divertir un poco, con esta broma que le hice a un talento que le llaman Conciencia Money, vamos a verla, vamos a divertiros con esta broma, Ave María. Oye, que lo que, dime a ver, hermano mío, que lo que, en tu música siempre, que lo que, tranquilo, estudiante, hace mucho que no te veía, la Conciencia Money, la Conciencia Money, los bultos, como bien, manito, y ese tema que tú, el tema que tú tienes, hace par de días que yo como, que lo que, ese tema está duro, el de, muévelo con brisa, tú sabes, espérate un minuto, muévelo, muévelo con brisa, Sí. Es, después de que una vez, ese tema, yo siempre he tenido una confusión, yo he visto una confusión, siempre, el tema es tuyo, el tema, en realidad ese tema es tuyo. Claro que sí, maestro, muévelo con brisa, mi hijo. Bueno, yo he visto hasta, hasta el mismo Roche ha hablado de ese tema, y lo ha cantado y de todo. ¿Me lo golpearon ellos, entonces? No, pero ese tema, el tema está bien, ah, el, hermano, ¿cómo tú estás, bro, de curso? Olino, mi madre. Olino, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, fila, madre? No, del tema que yo estaba preguntando, porque yo he visto, yo quería estar seguro de eso, porque yo, él, él lo canta, pero también yo he visto que hasta el mismo Roche lo ha cantado ese tema. Pero que eso me lo copian ellos. Sí. Eso me lo copian ellos. Él lo canta, pero también yo he visto que hasta el mismo Roche lo ha cantado ese tema. Pero que eso me lo copian ellos. Sí. Eso me lo copian ellos. Él dice que ese tema es de él. No, 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 ese tema. Una cosa es que él lo diga y otra cosa es que sea. Inclusive, maestro, vamos para acá para la sombra y escuchamos. Sí. Inclusive, maestro, ese tema, no sé si usted tiene conocimiento, ese tema inclusive lo copió el sujeto. Que inclusive hubo un inconveniente, pero quedamos bien en Amor y Paco con el sujeto. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero ese tema es de él. Pero yo, Roche dice que se teme de él, porque Roche, yo lo he visto, yo lo he visto el tema. No, claro, Roche cantando. No, maestro. ¿Hay varios artistas que lo cantan? No, maestro. No quiero entrar en un... No, maestro. No, maestro. Pero usted se está curando y te vio... No, 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 porque yo lo vi el tema. Cuando tú lo cantas, en realidad es que ahí ese tema, es que le cae bien. No, maestro. Pero Baina me dice que es de él. ¿Tú dice que yo estoy copiando? No sé yo, no es que tú lo estoy diciendo, sino que todo el mundo, porque yo he visto ya cuatro artistas que lo tienen. Ahora, ustedes lo grabaron, es que ustedes los artistas se mordilló. Ustedes lo grabaron, espérate, ustedes grabaron el tema juntos los cuatro, pues. Los cuatro grabaron el tema juntos, pues. No, pero es, no te pongo. Dime. No, no, yo escucho. Ese tema, inclusive, está sumamente viral en tu canal. Y ese tema va rumbo para el millón, YouTube. Pero si tú vas de Roche y le dices lo mismo que tú estás diciendo, yo creo que a Tunguito está tocando ese tema, bro. Lo que pasa es que ellos le copiaron el coro a él. Yo lo que no voy es de acuerdo, que ahora mismo yo voy allí donde, yo voy hasta donde Tunguito, que creo que lo está cantando, y me dice a mí que el tema es él. Entonces, es propio, propio, son propios todos, todos los temas son propios, todo el mundo, oye, pero oye, ya está bien, tranquilo, tranquilo, oye. Mani, espérate, ven acá, oye, ven acá, un segundo, un segundo, dame un segundo, Pablo, un segundo, un segundo, oye, tranquilo, tranquilo, mi hermano, tranquilo, vamos a aclarar el sistema del tema, oye, vamos a aclarar, oye. Ya, lo que pasa, mira. Y le dio la cámara, cámara falla, ya tranquilo, que es una broma con Manuel Sánchez, dale. Y le dio la cámara, manuel, salta, y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ey, eh, 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 Manuel Sánchez, un chalata, mira, me mandó este... Me iba a picar. Me iba a picar. Moslo, mool poquito y lo durísimo, te salvaste. Tranquilo, hermano, cámara falla. No, humildemente, conciencia amónima, vuelo con prisa. Paulino era aportador. Porque uno hoy no está en eso, no está en problema. No, 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 wey. Pero no hagan a la gente así. ¡Te lo digo yo! O sea, no.